Quiero compartir mis ejemplos y sus dioses Quiero aprender al mundo con mi odio Pero hay una cosa que veo así No es nada fácil estar tan lejos de ti Por que haces enloquecer, tú me enchinas la vez Por cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que vas a firmar mi alma Busco de ti, sabes que en tus sentidos Busco de la mangue por tus sueños Busco de ti, mi ser y volar contigo Quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que quiero decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Por que haces enloquecer, tú me enchinas la vez Por cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que vas a firmar mi alma Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Hay cada paso que vas a firmar mi alma Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!